Ahora amigos, abrimos en Bademecum Veterinario el segmento en el que hablamos de caballos. La actividad hípica está paralizada en buena parte del país a causa de la cuarentena, lo cual impacta de manera negativa en todo el sector. Sobre este tema, charlamos con el presidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina. Bueno, nosotros hemos presentado una carta a todas las instituciones relacionadas con la actividad hípica contando un poco la problemática de esta pandemia y de la falta de trabajo en todos los rubros que implican el caballo en general. Desde nuestra visión, desde la asociación que representamos a más de 500 veterinarios especializados en caballos, contamos no solamente el enfoque del problema de los veterinarios, sino también pedimos a través de esta carta que se tenga en cuenta todos los oficios que involucran a esta industria y que de alguna manera sean reconocidos y que cuanto antes se pueda volver a la actividad para que no se corte un poco el ciclo anual que tiene esta actividad y la verdad que queda mucha gente sin trabajo si esto no arranca. Piensen que los veterinarios que se dedican más a lo que es la producción de caballos que están en los campos, esas fábricas de caballos no pueden parar porque los animales siguen su curso normal. Los que sí pararon fue, o lo que se paró más, fue todos los animales deportivos. Entonces, todos esos caballos que quedaron encerrados en los studs de carrera o de salto o los campeonatos de pueblo que ya directamente se suspendieron o no se hicieron, todo eso repercutió en que todos esos colegas, al no haber deportes, al no haber actividad, su organización profesional o su uso, perdón, su demanda profesional ha bajado totalmente. Entonces, también están todos padeciendo en este momento. Y, pero bueno, no somos tampoco tan egoístas de ver nuestra visión. De esto lo compartimos con todas las demás actividades que están relacionadas con el caballo. Como les decía, es importante que la sociedad las reconozca. Que esto es una industria y que hay muchísimos rubros involucrados. Desde herreros, transportistas, cuidadores, peones, capataces, serenos, talabarteros, para la industria farmacéutica, si uno empieza a desarrollar la industria que hay atrás de un caballo, la verdad que es muy grande, entonces, por supuesto, los detenidos somos parte de eso y estamos sufriendo de todo este tipo de actividad. ¿Y cómo afecta la falta de actividad a los equinos deportivos? Bueno, la verdad que la falta de deporte en los caballos también no es hacia lo que podemos hablar como bienestar animal, no es lo ideal que el caballo esté encerrado y en un box y no pudiendo salir a entrenar. Están saliendo a entrenar, pero con un entrenamiento básico, y por ahí no es lo normal de una actividad para la cual uno quiere el animal en centros de entrenamiento o en caballerizas. Entonces, la verdad que nosotros cuando empezó la pandemia mandamos normativas de cuidados básicos y elementales para que los animales no sufran esta parada de deporte y recomendando a todos los propietarios y a los jóvenes de caballerizas que por lo menos respeten requerimientos básicos, por supuesto, de alimentación, de agua todo el día, de la cantidad por ahí, de cama que tienen que tener los animales para poder estar cómodos y de una caminata o entrenamiento básico para que no repercuta esto en su salud. ¿En cuánto tiempo se estima que se puede preparar un caballo una vez que se lo llegó al campo? ¿Tuvo tanto tiempo parado debido a la pandemia? ¿Volverlo a traer, ponerlo en box y ponerlo a punto para que pueda competir? Bueno, la verdad que dentro de todo es un tiempo que depende de lo que haya estado haciendo en el campo, pero yo creo que yo quedo totalmente parado para pensar en que pueda volver a competir, no son menos de dos o tres meses seguro, según lo que haya estado haciendo en el campo. Igual hay caballos que han quedado en los centros de entrenamiento haciendo algo muy básico esperando a ver si hay una expectativa de carrera. ¿Se puede estimar aproximadamente, de acuerdo al criterio veterinario, cuándo podrían volver las actividades hípicas? Bueno, nuestra sugerencia hacia las autoridades es que podrían empezar inmediatamente, digamos, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad que se establezcan. Es decir, es una actividad al aire libre que se puede hacer sin público, donde muy poca realización presencial haría falta para que las carreras se lleven a cabo. Entonces creo que creemos que es algo fácil de implementar de vuelta, pensando que somos toda gente que maneja protocolos de bioseguridad como para poder adaptarlos a la realidad hoy. Y que aprovechemos un poco este momento para que toda la sociedad reconozca al caballo realmente como una industria y con toda la gente que esté involucrada en esta actividad. Finaliza nuestro programa de hoy, pero recuerden que nos encontraremos dentro de una semana en cualquiera de las repeticiones de nuestro programa o en la página del canal, donde también pueden ver nuestros contenidos. Además, nuestras notas y reportajes están disponibles en las redes sociales, donde ya sumamos más de 13.000 seguidores. Por eso, amigos, recuerden lo que siempre les decimos. Cuiden a sus animales. Vean Bademecum Veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien. ¡Suscríbete al canal!